Llevo Ahí está, ahora viene el tipo de allí Les ha gustado Les ha gustado Madre mía, es gordísimo No, no, no No, la cuerda Madre mía Madre mía Bueno día chicos, que tal estáis Bueno, el día de hoy vamos a hacer una jornadita Pescando con el equipo ultraligero Vamos a ir con la caña Abú García, hasta 5 gramos Y como veis ya está sirviendo el sol Y vamos a ir a la zona portuaria, a ver si la conseguimos estrenar Que este equipo ya lo Estuve utilizando hace unas semanas Desde Pato, que tenéis el vídeo ahí en el canal Por si no lo habéis visto Y el día de hoy vamos a intentarlo desde Costa A ver si tenemos suerte y lo estrenamos Tengo muchísimas ganas de intentar sacar algún jurel O peces similares con este equipo Así que en la zona que vamos a ir Normalmente suele haber alguno Así que bueno, vamos a intentar A ver si tenemos suerte Así que al lío Vamos a ponerse a ir algún jurel o alguna jurela Como me pique algún pez de estos Con este equipo tiene que ser brutal ¡Fua! Qué bonos Vamos a ver si pongo algún señorito Voy a probar con un jit de 3 gramos A ver qué tal Para agarrar un poquito de lance He tenido vinilitos también Para probar ¡Guau! Qué ligero es esto, chaval Y lo dicho Siendo que me gusta esa casa Sería algún jurel o alguna jurela ¡Oh! ¡Vaya ataque allí! ¿Lo has visto? Mira, mira, mira Creo que son jureles, eh O no sé qué son No sé qué son Pero están comiendo Ahí delante que no veas Mira, mira Aquí hay un montón de peces pequeños ¡Mira, mira, mira! Creo que sí que son jureles ¡Mira, mira, mira! ¡Delante mía! ¿Qué es esto? Sí, tiene pinta que sea jureles O jurelase aquí Delante mía, tío Es que hay un banco enorme de micro peces No sé si los veis Madre mía Qué locura ¿Los veis ahí? ¿Los apreciáis? No sé si lo veréis en cámara Qué fuerte, tío ¡Dios! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Una jova! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Tengo una jova, tío! Con el equipo de... Hasta 5 gramos Me va a partir seguramente ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! Con un jodas de 3 gramos Me va a partir, chicos No tengo salabre ni nada Me va a partir ¡Uf! ¡Hostia! No me he esperado estrenar Este equipo Desde costa Con este pez ¡Qué fuerte, tío! A ver si puedo, tío Me va a cortar Si es que voy con un 20 debajo Está súper viva Tiene que cansarme ¡Qué fuerte, tío! ¡Mira, mira, mira! El menú me ha quedado muy grande Pero aún así Ya con este equipo Fijaros en la caña Cómo se dobla ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, hombre! A ver si cojo el bajo ¡Ah! ¡Más! 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 Bueno, chicos Fijaros que el bajo acabamos de sacar Con el equipo hasta 5 gramos No me lo creo ¡Vaya pez, chaval! ¡Ja, ja, ja! Ahí si lo veis bien ahí Fijaros ¡Qué locura, tío! ¡Vaya pez! Súper, súper chulo Bueno, vamos a soltarlo ¡Como empezamos, eh! ¡Madre mía! Bueno, la suerte que he tenido No lo podéis ni imaginar Bueno, los que ya veis Pescan alguna anjoba alguna vez Ya lo sabréis Pero... ¡Qué suerte, tío! Primer... Segundo lance y anjoba, tío Y no me ha partido de milagro ¡Flipas! ¡Qué fuerte, tío! Yo he pensado que eran jugores y juguelas, eh ¡Pesan anjoba, tío! Y con este equipo y no me parte ¡Qué suerte! Y no mal que no me ha tocado el bajo Se ha clavado por fuera ¡Qué bueno, tío! Y es que además están comiendo eso Es que están comiendo micropeses ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a seguir Tengo también vinilitos Me gustaría probar Ahora os enseñaré cositas Me he puesto un jeep Para que he condado un poquito más rápido ¡Llevo! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Otra anjoba! ¡Madre mía! ¿Qué pasa aquí hoy? ¡Otra anjoba, chicos! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Es un banco! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Hay un banco! Está lleno, tío Están comiendo esto Están comiendo cosas enanas, tío Por eso me están picando Yo creo que no siento como no me cortan Estoy flipando Estoy flipando Que no me están cortando ¡Pero hay un montón, tío! ¡Llevo! ¡Esto es un jurel, eh! ¡Esto es un jurel! ¡Esto es un jurel! ¡O una jurela! ¡Sí, señor! ¡Esto es lo que estaba buscando! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡La cuerda! ¡Va a venir la jurela! ¡Va a partir por la mitad! ¡Ya verás tú! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Cómo suena este carrete, tú! ¡No! ¡Se ha soltado! ¡Se ha forzado demasiado! ¡Qué divertido, tío! Para esto yo quiero el equipo Para peces de estos ¡Ya! ¡Ah! ¡Se me ha soltado! Me ha quedado un poquito más lejos A ver el triple si está bien Sí, el triple está perfecto ¡Qué divertido, chicos! Vamos a dejar un poquito hundir Son 3 gramos de Jig Y esto baja un poquito lento ¡Qué fuerte, tío! No me ha esperado que iba a sacar una anjoba con este equipo, tío ¡Pff! Vamos No puedo echar la lotería hoy Con la suerte que he tenido ¡Mira que me ha enseñado! ¡Mira que banco de peces hay aquí! ¡Madre mía! ¡Van a aparecer otra vez las anjobas! ¡Gracias! No 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 3 gramos y voy a poner algún vinilito tipo chat como este creo yo, pequeñito y vamos a ver que tal, están aquí otra vez, mira, mira todos los peces que tengo aquí delante, todo pez pasto, luego esta cabeza no se si va a aguantar, un anjoba, estamos hablando de una cabeza de 3 gramos y el anzuelo, no se yo, pero bueno. Probaremos. Wow, 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 están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, ahora es un Cormoran. Es que está aquí todo mezclado, Cormoran, que si anjoba, que si jureles. Madre mía, que locura, se nota que estamos en veranito ya, empieza a hacer mucho calor. Los peces se están activando ya, empieza la buena época. ¿Me han cortado? No, se me ha liado la colita. ¿Llevo? ¿Llevo algo? Uh, viene, 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 viene. ¿Para qué lo tenéis? Un jurel. Uh, sí, tiene pinta, eh. Sí, señor, con el vinilito. Uy, este es enano. Bueno, comparado con el otro. ¿Para qué lo tenéis? Un jurelillo. Vamos a soltarlo. Como te vean la anjoba, ya puedes tirar. Jajaja. Bueno, a ver si sale uno un poquito más grande. Pero muy bien, eh. Jolín. Primer día que voy a estrenar el equipo. Anjoba, jurel. De momento. Ya como, como digo, uno un poco más grande. Como el que nos ha picado antes, que se nos ha soltado aquí los pies. Será muy chulo. Eso ya son mini torpedos. Yo. La caída. Este es más grande, eh. Que no es otra joba, por favor. Uh, se me está yendo para allá. No tira, tío. Sí. Uh, vaya joba. Miren, miren, miren. Jureles, jureles, jureles. Esto creo que es jurela. Mira, mira cuántos hay. Madre mía, hay un montón. Qué bonitos. Qué divertido. Vente para acá. Esto es jurela. Han hecho una foto. Luego no hago fotos, que me gusta hacer este tipo de fotos con la caña. Bueno, chicos. Pues aquí lo tenéis. Fijaos que el cuerelito. Aunque creo que esto es jurela. Por el punto negro. No me acuerdo. La diferente ahora. Y fijaos qué chulo. Ahí está. Con equipo hasta 5 gramos. Vamos a saltarlo, eh. Qué bonito. Qué divertido, tío. Qué divertido, tío. Joder, vaya día. Están comiendo debajo del barco, tío. Están comiendo debajo del barco, chaval. Oh, picada. Mira, mira, mira. Mira, mira aquí debajo del barco. Uy, dios. Torpedos. Torpedos con cañas a 5 gramos. Qué locura, tío. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira, mira cómo se lo tienden a quitar Es que son grandes, tío Es que son grandes, chavales Es que son muy grandes Es que fijaros qué tamaño tiene esto Qué locura, tío Vamos a soltarlo rápido Qué divertido, chaval Qué divertido Están escuchando ruidos Y están pegando ahí debajo del barco Qué bueno, tío Pero cómo se pelean por el vinilo, chaval Madre mía Cómo se pelean Flipas El tema es que pase el banco En cuanto pasa el banco Es que lo revientan Alguno va suelto Ya está Ya está Ya está Madre mía Ya está Dios, que son enormes, tío Oh, se ha soltado Son enormes, tío Tamaño mini vacoleta Me ha subido uno hasta aquí, tío Y se ha dado la vuelta cuando me ha visto Qué cabrón Me hubiese dado la vuelta Estiré un poquito más lejos Qué divertido con este equipo, chaval Madre mía Es que caña está 70 gramos Pesaba esta Súper finita, tío Estoy Y se siente todo, tío Qué pasada, tío Mira, mira, mira Aquí delante Aquí delante, Miguel Mira, mira, mira Se vuelven locos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Bajarera Bajarera Baja, baja, baja Venga, baja Ahora están a la izquierda Dios, 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 Dios Están reventando a la izquierda Corre Bajarera Perfecto, Miguel Uf, creo que me han tocado Joder, van súper rápido, tío Cuanto menos te lo esperas Yo creo que están por todo, realmente Es que a veces entra el banco, como digo Y se vuelven locos Se empiezan ahí a atacar un montón Polina, hacía años que no había tanta actividad aquí, eh A lo mejor hoy soy el día que he quedado Tengo suerte Pero qué locura, tío Cuántos de ellos hay Y además que son grandes Es un tamaño que para este equipo ya flipas Voy a probar con otra cosa, a ver No, no voy a cambiar, no voy a cambiar No voy a cambiar, no voy a cambiar porque están aquí No voy a cambiar, no voy a cambiar porque están ahí Joder, están ahí al lado del barco, tú Ya están, ahí están Dios Madre mía, qué locura La no, ahí están De comer que no veas Mira esto Mira esto Mira esto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, qué divertido, tío Qué divertido Despacito A ver si se cansa Arriba Arriba Qué guapo, tío Qué tamaño, chaval Se va a soltar No, chicos, pues Otro más Está lleno hoy, es verdad Claro que divertido Vaya tamaño tienen Super guay, tío Qué divertido en este equipo Bueno, vamos a soltarlo rápido Bueno, vamos a soltarlo rápido Vamos, amiguete Bueno, chicos, ya estoy viendo que estoy disfrutando muchísimo Qué divertido estos peces con este equipo Con la calle está hasta 5 gramos Con la Abu García Qué cosa más divertida de equipo Fijaros Es que es un equipo súper fino Qué sensaciones Bueno, vamos a seguir un ratito más Bueno, creo que lo he enseñado antes muy rápido Esta es la cajita que me he hecho para Jink Para Jink Para usar pequeños groups Fijaros, tengo así pequeños vinos tipo Shad El pequeño cangrejo que me gusta mucho También he metido pequeños Pues sí, otro tipo de criatura Como este gusanito Y no sé, tengo esto montado Luego también tengo vinos tipo Ajink Que quiero probar uno ahora De estos largos, los típicos para Jurel Fijaos qué buena pinta tienen Uy, uno se me ha caído, por cierto Y esto creo que tiene muy buena pinta Para probarlo ahora Fijaros, este blanquito Vamos a probarlo con la cabeza de 3 gramos Tiene muy buena pinta, la verdad A ver qué tal resulta nota La cabeza de 3 gramos creo que es ideal Por aquí hay un poquito de profundidad Y además hunde más rápido Y no hunde tan lento Aunque normalmente los Jurel los pescan Incluso con cabeza de 1 gramo y 2 Yo tengo alguna de 2 gramos también Pero bueno, me está yendo bien con la de 3 Así que no creo que cambie Y por eso Pero bueno, que se puede usar también Cabeza muchísimo más ligera, obviamente Fijaros cómo queda esto Es que es... Es una chuche Súper natural Y nada Vamos a darle Con el vinilo este tipo Aguja Mira, hay pececillo otra vez ahí Tiene que estar cerca Uff Creo que tiene una picada Llevo... Ahí está Ahora viene el tipo allí Les ha gustado Les ha gustado Madre mía Es gordísimo No, no, no No, la cuerda Madre mía Madre mía Es que son enormes Mira eso Qué bonitos son Cómo brillan tío Es una maravilla Qué pasada tío Qué pasada Hay uno al lado que se lo quiere quitar el vinilo, ¿sabes? No, 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 no la cuerda Ya está, me la he liado Uff Guau, qué salvada Vente para acá Lo voy a sacar ya porque vamos Guau Ahí está Madre mía Pues ahora con uno con vinilo tipo Allin Mirad cómo suena Fijaos con el vinilo de ahí Ahí se lo quito Se lo ha bebido, eh A ver si lo puedo Ahí está Si lo podéis ver Qué bonito, eh Cuánto tiempo hacía que no se acababa estos peces Se ha quedado ahí Uy, a ver si se espabila Ahí se va Bueno chicos, sigamos Pues parece que le ha gustado El vinilo, es que tiene una pinta de esto brutal Bueno, para esto es el cogido Para pescar estos peces Os lo dejaré en la descripción por si queréis ver estos vinilos Tiene muy buena pinta y hay más colores De momento he puesto el color blanco este Porque ya sabéis que el blanco para jureles suele ser muy bueno Pero bueno, hay otros colores que he visto que también tienen muy buena pinta Compré de hecho un combo que había de diferentes colores Para probar Pero qué divertido, eh Tenemos que darle caña a este equipo, eh Es súper divertido Y ver cómo se dobla la caña, tío Es que impresiona muchísimo Parece que se va a partir, pero no Aguanta perfectamente Se me ha soltado Lo llevaba Lo llevo Lo llevo Lo llevo Jejejeje Y ahora hay muchos tibietes pica Qué bueno Viene hacia mí Viene hacia mí Viene hacia mí Qué divertido, tío Vamos, amigo Buah, este se la trago entero Fijaros si le ha gustado Que se la ha tragado, pero bien Fijaros, sólo se ve la cabeza Qué rebaladices son estos peces, madre mía Pues otro más, chicos, ya ni los enseño Bueno, si sea así Uy Ahora lo voy a soltar ya Si me deja Ahora va, ahí está el vinilo Y ahí lo tenéis Y otro más, chicos Otro más Uy, esto es más grande, eh Oh Esto es grande Joder Tiene buen tamaño este, eh Ya ves Ya ves Qué tamaño tiene este, chaval Y vienen tres o cuatro más con él Madre mía Qué tamaño tienen, chaval Hay un montón Este es de los grandes, tío De los grandes, grandes A ver si puedo cogerte No me deja, eh También pone rebelde Vente para arriba Ahí vas Otro más Madre mía Míralo El equipo Está a 5 gramos, chicos Qué guay, tío Ahí está Juli, hace rato que no lo picaban Y así devuelven al vinilo Y otra vez, chicos Ahí está Ahí está Es más guapo, eh Qué buen tamaño Mira cómo se van los peces estos Jajaja Wui Ahí vas, voy a ser atragado Se lo ha atragado, chaval Miren Miren Qué guapo Tadte quieto, hombre Te quiero enseñar Si ahora te suelto Qué chulos son, joder Es que me encantan, eh Son súper bonitos Ya que es el vinilo Fijaos como tiene dentro Tragao Ahora Fijaos Bueno, así sale Ya lo tiene casi fuera Ahora Ahí está Ahí va Vamos al agua Bueno chicos, pues ya estoy aquí en el coche La verdad que me lo he pasado genial Pescando con esta caña hasta 5 gramos Ya habéis visto todos los peces que hemos sacado Las picadas, ha sido súper divertido A destacar la anjoa No me esperaba sacar con este equipo tan ligero una anjoa Y bueno, además se tiene muchísima suerte Que no me ha podido, no me ha cortado Y lo he disfrutado muchísimo Aparte de la anjoa, he visto que hemos sacado un montón de jureles Muy divertidos estos peces Además algunos eran muy grandes Y ya habéis visto las cargas que hacían Parecían mini vacoretas Y bueno, espero que hayáis disfrutado de esta jornada Porque yo me lo he pasado genial con este equipo Y con estos peces Seguramente más adelante seguiré usando este equipo Porque me lo paso muy bien Son muchísimas sensaciones con un equipo tan ligero Y bueno, próximamente ya como digo Tendréis más vídeos Así que si os ha gustado dar un like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta otra